¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si estás con ansias de ver el capítulo 12 de Desafío Jetbox 2022, dale like a este video si estás con ansias de ver el capítulo 12. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver Desafío Jetbox 2022. Estamos hablando del capítulo 12 que primeramente voy a darles los horarios de México Centroamérica que va a comenzar a las 7 pm. Para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador comenzará a las 8 pm. Si estamos hablando de Estados Unidos, Venezuela, Uruguay comenzará a las 9 pm. Para Argentina y Chile comenzará, estamos hablando a las 10 pm. En España una de la madrugada ya del día siguiente. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de... Estamos hablando del Desafío Jetbox 2022. Ok amigos, Noticias lo pasarán por la señal de Caracol TV para toda Latinoamérica. También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo estará pasando el canal oficial de Desafío Jetbox. Ellos lo pasan con resumen completo. Se va a dar el día de hoy, jueves 24 de marzo de este año 2022. Déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando, de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los capítulos correspondientes de Desafío Jetbox 2022. Bueno amigo de Noticias está la información que yo les tengo. Yo soy Enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!